¡Ay, qué miedo! ¿Y si vienen las brujas? ¿Qué? ¿Qué se escucha? ¿Qué? ¿Se escucha? ¿Cómo que vienen alguien? Hay que buscar a esos niños para deshacernos de ellos y que ya no puedan ir a las fiestas de los niños. Tengo una idea. ¿Qué? ¿Por qué no los escondemos en el sótano? Métete tú y le cierras ahorita, ¿ok? Sí, sí, cierre ya, ya, cierre, ya. ¿Escuchó? Pues sí, ya, y se van a quedar. Porque a mí no me van a estar echando la culpa de nada. ¿Quiénes, quiénes son ustedes? Pues muy pronto te darán cuenta. ¡Venga, de tarde! ¡Cuál es la brujas! Escúchame, vamos. La gente está platicando con alguien. Si me decís con las brujas, hijo. ¡Que las atraparon! Un, dos, un, dos, tres. Piedra, papel o tijera. Tú decides lo que prefieras. Tres piedra, papel o tijera. No imaginas lo que te espera. Un, dos, tres. Piedra, papel o tijera. ¡Hey! ¿Cómo le vamos a decir si estamos aquí encerrados? Y luego, yo ya no puedo respirar. Sí, yo tampoco, pero hay que buscar algo. Sí. ¿Cómo no? Ya me fui a la pala, porque hay insectos aquí. ¡Ay, mira! ¡Hay un cucaracho! ¡Ay, un cucaracho también! ¡Oigan, hay muchos arañas! ¡Mira, papá, se la van a hacer todo buena roya! ¡Hay que irnos de aquí! ¡Hay que buscarlo solo se lo va a decir! ¡A ver, aquí no se lo va a decir! ¡Ay, no, ya pasó mucho tiempo! ¡A ver, aquí es un calabozo y aquí tiene que haber algo a lo mejor! ¡Una llave, un martillo o algo para salir de aquí! ¿Tú crees que haya eso? Pues no sé, hay que buscar todo. Mira, ahí hay cosas, hay cajones. ¿A ver, dónde? ¡Mira, aquí hay! ¿Qué es eso, Mindy? ¡Mira, aquí hay! ¡Mira, aquí hay un martillo! Sí, es... ¡Mira, aquí! ¡Mira, aquí hay un martillo! Aquí está este palo. ¡Ay, sí, pero yo qué voy a hacer con el martillo! Pues por el martillo le podemos... ¡Miren, encontré un recogedor! ¿Y eso para qué? ¿Y eso para qué, Molly? ¿No se pueden abrir las cosas con eso? ¡No, sí, pero... ¡Mira, qué dices que el palo, güey! ¡Un poco más fuerte, como esto, mira! Ahorita le pegamos el martillo. ¡Mira, Molly! ¡Eso es bien importante que no lo sueltes! ¡Ay, sí, pero lo había puesto ahí porque está un poquito pesado! ¡Pero mira, amigo! ¿Qué? ¡Ahí se ve una luz como que es salida! ¡Misma salida! ¡Pero vamos a salir! ¡Sí! ¡Pero sí, pero no vamos a salir por ahí! ¡Yo no! ¿Entonces cómo quieres salir por ahí, Molly? Pues no... ¡No sé! A ver, mira, aquí hay una escalera. A lo mejor me puedo asomar. ¡No, mira, Pico! Necesitas sacar la mano para que alguien te escuche, alguien te vea y ya vengan a rescatarnos, a ayudarnos. ¡Sí! ¡Saca la mano! ¡Pero ahí a dónde va a dar a la calle! Pues yo creo porque se ve luz. Se ve luz. Bueno, pero es que ahí de las arañas me da miedo. ¡No, no! ¡Súbete, la escalera, andale! ¡Sí! ¡Esperate, primero! ¡Venga, Pico, saca la mano! ¡Ay! ¡Hay que limpiarme ahí porque luego cómo voy a sacar la mano! ¡Ah, bueno! ¿Qué tal si me pica? ¡No, pues ya sé! ¿Qué? ¡Pues saca el palo! ¡Ay, saco el palo! ¡Sí, saca el palo! ¡A ver! ¡A ver, a ver, a ver, a quién le sale! ¡Échate, ayudo! ¡A ver, si puede! ¡Ay, espérame porque me caigo! ¡Agárrame bien fuerte! ¡A ver, ya te voy a agarrar! ¡Fuerte! ¡Ahí! ¡Ayúdanos! ¡Ay! ¡No, no se puede! ¡Cuál es el palo! ¡Ay! 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 A ver, llámame, llámame de telarán. ¡A ver, Pumpe, cuida! ¿Ahí está? ¡Pumpe! ¡Pumpe, Pumpe! ¿Qué? ¿Dónde está Pumpe? ¿Cómo que no? Pues aquí estaba, no. ¡No, no está! ¡No, Pumpe! ¡Pumpe! ¡Pumpe! ¡Ya sé! ¡No, espérense! A lo mejor las brujas se lo llevaron con magia y por eso no está aquí con nosotros. ¡Qué es esto, Molly! Porque Pumpe entró aquí, Molly. Sí, aquí estaba con nosotros, pero en qué momento desapareció. ¡Puay, cómo sé! ¡Ni me acuerdo! ¿Se acuerdan que hace ratito pensamos que se llevaron a Vanilla? ¿Qué tal si cuando estábamos gritando también Pumpe desapareció y se lo llevaron? Sí, no sé en qué momento se desapareció, pero ya me dio miedo a mí. Escuche. ¿Alguien se acerca? ¿Y qué tal si es Pumpe? ¡Pumpe! ¡Pumpe! ¡Ayúdenos! ¡Pumpe! ¡Pumpe! ¡Ayúdanos Pumpe! ¡Tócale ahí, tócale, tócale! ¡Pumpe! ¡Ságanos Pumpe! ¡Pumpe! ¡Pumpe! ¡Pumpe, ayúdanos aquí, ayúdanos! ¿Dónde está el martillo, Molly? ¡Pásanos para romperlo y que Pumpe nos ayude de afuera! ¡Pumpe! ¡Pumpe, ságanos! ¿Dónde está? ¡Pásamelo, pásamelo! ¡A ver, le voy a pegar a la de tres! ¡Una, dos, tres! ¡Pumpe! ¡Pumpe! ¡Dos, tres! ¡Ayúdenos Pumpe! ¡No, no, 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 no! ¡Cállate, cállate! ¿Qué? ¿Qué tal si no es Pumpe y son las brujas? ¡Ay! ¿Sí, por qué? ¡Pumpe, sí! ¡Sí, no entiendes! ¡No creo! A ver, Molly, la Pumpe estaba aquí y luego ya no está. ¡Pues entonces, ¿para qué le pegas? ¡Pues, Cállate, entonces! ¡Tú le pegaste bien fuerte! ¡De seguro son las brujas! ¡Hay que escondernos! ¡Hay que escondernos, escondernos, no! ¡Aquí en la esquina! ¡Ay, es que qué bien! ¡No, no, no! ¡No me asigieron! ¡Qué miedo! ¡Está bien, sí! ¡Alguien, sí! ¡Miren! ¡Alguien está abriendo la puerta! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Vamos a ver! ¡¿Qué vamos a hacer?! ¡No! ¿Hay alguien aquí? ¡Paquito! ¡Paquito! ¡Paquito, Paquito! ¡Corran, corran, corran! ¡Salgan! ¡Paquito, ayúdanos! A ver, Molly, ten cuidado. ¡Ay, Paquito! ¡Ay, Paquito! ¿Qué estaban haciendo ahí? Espérame, Paquito, porque antes de continuar tenemos que cerrar el calabozo para aquí. Sí, cierra. A ver, dame la mano, Molly. ¿Pero cómo se metieron ahí? ¡No! ¡Es que pasaban muchas cosas, Paquito! ¡Es que necesitamos que todos nos enterraron! ¡No! ¡Lo que pasa es que las brujas nos enterraron! ¡No! ¡Nos enterró Vanila! ¡Ah, Nila! ¡Sí! ¡Pero porque viniese más y que vinieron las brujas! ¡Es que no! A ver, yo les cuento porque ustedes están muy alteradas. Mira, Paquito, lo que pasa es que a Vanila la encargaron de leer un libro. Y este libro se lo dio la maestra. ¡Y este de las brujas! ¡Y ese de las brujas! ¿Te acuerdas? ¡Pero ese no se puede abrir ese libro! ¡No! ¡Pero si era frío, Vanila! ¡Las brujas regresaron y no nos quiso creer nada! ¡Y me hicieron hecho la culpa! ¡Y debo no se enterraron el carajo! ¡Que no me peleen! ¡Oigan! ¡Pero hay que buscar a Vanila! ¡Sí, es cierto! ¡Ay, sí, sí! ¡Oigan! ¡Ya, Pompe! ¡Porque Pompe estaba con nosotros y de la nada desapareció! ¡Sí! ¡Pero ¿dónde está? No, mira, Vanila estaba aquí afuera y nosotros ahí abajo con Pompe. Y luego cuando estábamos ahí abajo ya Pompe no estaba. ¿Desapareció? ¡Desapareció! ¡Desapareció de la nada! ¡Sí! Entonces tenemos una misión, Pajito, y qué bueno que ya estás aquí con nosotros. ¡Pero Pajito, tú no sabes dónde está Vanila! ¡No, yo no he visto a nadie! ¡Solamente escuché! No, tampoco, solamente escuché los ruidos y me asomé para ver quién estaba ahí. Y resulta que eran ustedes. Ok, ya tengo un plan. Lo que vamos a hacer es guardar muy bien este libro. Entrar, vamos a buscar a Vanila y luego buscamos a Pompe. ¿Ok? A lo mejor Vanila sabe dónde está Pompe. Sí, es cierto, no puede ayudar. ¿Por qué? ¿Cómo salió Pompe de ahí? ¿Pero cómo quedan? Hay que estar cerca de Vanila porque ella nos encerró. No hay que tener tiempo y hay que confiar una vez en Vanila, ¿ok? Ok, sí. Vamos a buscarlo. Hay que esconder el libro. Sí, hay que esconderlo. Vamos, vamos. ¡Vanila! Espérate con cuidado. ¿Qué tal si están? Ay, saliendo. No, pasen, no, paso. En silencio. Vanila. Vanila. ¿No hay nadie? No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. Allá atrás no está. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. Fíjate, Moni, pero con cuidado. No hay nadie. No hay nadie. En el baño también. En el baño, más para allá. Oigan, no se ve nadie. No hay nadie. Es que no hay nadie. A ver, voy a acá. A ver. ¡Vanila, ya me confe! ¡Vanila, confe! Vanila. ¿No hay nada? Oigan, se me hace que aquí no hay nadie. No. Ya sé que no hay nadie. 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 Pero hay esta silla. Pero nosotros nunca tenemos esta silla aquí. Sí, porque la silla está ahí. A lo mejor aquí tenía la vanila. ¿Tú crees? Sí. A lo mejor las brujas atraparon a la vanila y la tenían aquí, pero... Sí, nada. Pero si la tenían aquí atrapada, ¿cómo? ¿Por qué no está? ¿Por qué no está? No debería de estar aquí entonces. Pues sí, sí, debería de estar. No entiendo. Pero tiene que estar cerca. Tenemos que ir a buscarla. Mamá, sí. Y ahora mi corazón. No entiendo. A ver, ¿cómo cuánto tiempo estuvimos en el calabozo? Ay, no sé, pues sí pasó mucho tiempo. Sí pasó mucho tiempo, pajito, ¿tú crees? Pues no sé, pues yo los encontré ahí. Ay, pues entonces no ha de estar lejos. Hay que pedirle ayuda para que nos ayuden a encontrarla y a público también. Sí, hay que encontrarla porque entonces se la tiene amarrada. No, bueno, por ejemplo, tenemos que pedir ayuda a nuestros amigos que si la ven por su casa, nos avisen. Porque pues a lo mejor se la llevaron las brujas o a lo mejor se escapó. Pero Vanila como quiera se les puede escapar. ¿Y qué tal si corre Vanila por las calles? Entonces ustedes nos tienen que decir si ven a Vanila por su casa. Como quiera, nos voy a ayudar a todos. Porque es una misión común para todos, todos nosotros. ¡Qué padre! Me encantan las misión. Vamos a encontrar a Vanila. Y a Pumpe. Y a Pumpe también. Ok, así que todos ustedes nos van a ayudar desde su casita a encontrar a Vanila y a Pumpe. Y por el momento hay que ir nosotros en busca de Vanila y de Pumpe, ¿ok? Ok, pero ¿por dónde empezamos? Pues aquí afuerita y luego ya vemos dónde. Ah, tenemos que caminar. Hay que planear un plan. Pero, pero con cuidado porque luego se llegan las brujas. Sí, con cuidado. Me ha dado miedo. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a la sección de... ¡Saludos! Sí, las primeras personitas son Margarita que tiene 5 años y es de Chile. Emilianis que tiene 6 años y es de Estados Unidos. ¡Wow! Y Regina que tiene 4 años y es de Monterrey. Ana Sofía que también tiene 4 años y es de Ciudad de México. Eso, continuamos con Mariana que tiene 7 años y es de México. Emi que tiene 5 y es de Argentina. A Audrey que tiene 8 años y es de Monterrey. E Isabela que tiene 4 y es de Veracruz. También vamos a saludar a Aranza que tiene 4 y es de Ciudad de México. Sandra que tiene 6 y es de Podanca. Emily tiene 5 añitos y es de Huascalientes. Y Renata tiene 5 y es de aquí de Monterrey. Eso, y también para Isabela que tiene 5 años y es de Juárez, Nuevo León. Sofía Nicole que tiene 7 años, bien grandota, de Ciudad de México. Fernanda y Patricio que son de Monterrey. Y Vanessa que tiene 6 años y es de Oaxaca. Eso, también para Matías y Milán que son de García. Y a Paulina que tiene 5 años y es de Escobedo. Álvaro tiene 5 también. También saluditos para Lluvia que tiene 5 años y ella es de Saltillo. Sí, también saludamos a Kimberly que tiene 7 años y es de aquí de Monterrey. Romina tiene 4 y es de Morelos. Frida que es de California. Y Emilia que tiene 5 y es de aquí de Monterrey. Eso, y también para Fernanda que tiene 4 años y es de Quintana Roo. Y a ellos queremos ir, ¿verdad? Edgar e Isabela que son de Escobedo. Natalia que tiene 5 años y es de Zacatecas. Y Raymond que tiene 9 años y es de Venezuela. Por último saludamos a Renata que es de aquí de Monterrey igual que nosotros. Alana tiene 4 años y es de República Dominicana. Alanza y Julieta que son de Mexicali. Y Georgina que es de Lima, Perú. Gracias a todos por mandarnos su foto. Saben que los queremos muchísimo y nos mandamos muchos besos. Y si ustedes también quieren salir en esta sección de saludos, bueno pues es súper fácil. Solamente nos tienes que buscar en... Instagram. Búsquenos como show, piedra, papel o tijera. Nos gusta. Acuérdense de seguirnos. Ahí nos mandan su foto, su nombre, su edad y de dónde son para nosotros mandar el saludo. Acuérdense que les van a mandar un mensajito de confirmación del día que van a salir la foto. Así que todos participen. Manden sus fotos para que salgan. ¡Aclamaron! Y aquí salgan y se vean y se tomen fotos y videos y nos lo manden. Bueno, ¡los queremos mucho! ¡Adiós! Si te gustó el video dale like y suscríbete. Además síguenos en Instagram porque estaremos haciendo transmisiones en vivo. Y si quieres adquirir cualquiera de nuestros productos, no te olvides visitar nuestra tienda en línea. ¡Nos vemos en el próximo video!